No me lo puedo creer, he andado tanto y ahora está cerrado el ascensor. No. Bueno, pues vamos a buscar otra solución. Tendré que subir escalera. Encima de todo, subir escalera. Aunque no son pequeñitas, que mira. Vamos. Bueno, es lo que me toca. Así que a ver si consigo una parada de autobús que me lleve ya de vuelta a casa. Tal vez me paro a tomarme algo, un refresquito o algo. ¿Vale? ¡Chao!